Hola a todos, hoy vamos a reparar la pantalla de este iPad Pro de 12.9 pulgadas de segunda generación. Para ello primero vamos a calentar el dispositivo a una temperatura de 60 grados aproximadamente. Con una herramienta plástica vamos despegando la pantalla. Antes de despegarla por completo retiramos la protección metálica. Podemos ver el golpe que tiene el chasis y lo vamos a rectificar con esta herramienta. Después de ello vamos a reemplazar el cristal dañado por uno nuevo. Aquí podemos apreciar estos 2 flex que están en la parte trasera de la pantalla, los cuales les vamos a conectar. Una vez conectados aseguramos la protección metálica y pegamos la pantalla al chasis. Para que saliera mejor colocamos estas pinzas y después de unas horas tenemos el iPad totalmente reparado. ¿Qué te ha parecido esta reparación de pantalla del iPad Pro de 12.9 pulgadas? ¿Qué te ha parecido esta reparación delamiro